Hola, ¿qué tal? Avanza rápido la Liga del Fútbol Colombiano. Ya ayer empate de Río Negro Águilas ante el Atlético Huila en condición de local. Preocupante la situación del conjunto del Oriente Antioqueño que lleva dos empates y una derrota. Lo preocupante es que nada que convierte gol en lo que va del campeonato. Hoy Medellín tendrá partido importante en el Atanasio ante el conjunto de Millonarios. Actual campeón de la Superliga Nacional jugará mañana. Y tendremos todo el resumen de la previa, también de lo que ocurrió ayer precisamente en el Oriente Antioqueño. Y adicional a esto, la más completa información deportiva, todo a la una de la tarde por Teleantioquia.